No tengo munición, eh, no hay munición Llamaron, llamaron, llamaron ¿Tengo teléfono? ¿Qué pasa? Guía 11 El desconocido parecía triste, pero eso no era asunto nuestro Si existe un buen momento para descubrir que la vida puede ser dura Que mejor que sea el fin de estos días No podemos dejar a Dolores con sed Dolores sueña con comer algo Timmy no tiene buena cara Y si le damos un poco de agua ¡No! Amigo, ¿tienes sed y hambre? ¿Un día más puedes aguantar, por favor? ¿Un día más? No teníamos previsto recibir ninguna llamada tan pronto Desde el bombazo, pero ahí está No hay duda de que aquí afuera está sonando un teléfono Debe tratarse de la cabina situada al otro lado de la calle Deberíamos decir A ver, no puedo mandar a Dolores ni a Timmy Se pueden enfermar Y no tengo la máscara Así que no, no mando a ninguno Quiero bien a mi familia Es demasiado peligroso salir corriendo así como así Hace un teléfono en mitad de un pueblo radioactivo fantasma No, ni hablar Tardó mucho de dejar de sonar Así que no fue muy agradable Vale, vamos a darle un poquito ya de comida a los pibes A ver Están deshidratados Ay, 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 ay A ver, Timmy Tú amas a tu madre, ¿verdad? Vale Aguanta un poco más, hijo Se nos agota la paciencia Decidimos echar un vistazo fuera para ver qué está pasando ¡No, no salgan! Cuando estábamos a punto de salir vimos un par de ojos ¿Qué? De algún animal brillando en la oscuridad La bestia gruña dio un modo que nos ponía los pelos como escarpías Apenas tuvimos tiempo para accionar A ver Si es un insecto Insecticida, ¿no? Un balazo no lo voy a gastar Y la linterna Me va solo como para verlo Así que Le voy a echar un insecticida, amigo Vale, echar esa linterna Voy a confiar Decidimos coger la linterna Para ver qué animal se trataba ¡Era un perro! ¡Menuda sorpresa! El pobre parecía cansado Así que lo dejamos dormir Amigo Pensé que lo habían dicho Lo dejamos morir A la mañana siguiente Abrimos la puerta Para dejarlo salir Aún no ha vuelto Esperemos que vuelva luego Timmy tiene mucha hambre Timmy ahorita agua Y dolor está espectacularmente Hijo, ¿tienes hambre? Cómete una sopa Chicos, esto es como que Pastillas para dormir, ¿no? Yo le voy a dar botiquín Porque, a ver Si después empiezan con problemas de sueño Puede ser peor Mejor que duerman ahora Y no que se estén muriendo después Espera, vale Dicen que espere Vale, vale Dicen que espere Que espere Siguiente Día 14 ¡Ay, amigo! Amigo, ¿qué le pasa a Dolores? ¿Qué le pasa a Dolores? Amigo, Dolores ¡Hija mía! Desperta, antes eras hermosa ¿Y ahora qué te pasa? Día 14 Haciendo... Amigo, ¿y Ted? Está muerto, está vivo ¿Dónde está? ¡Bésate! Haciendo caso omiso a los síntomas Intentamos al menos dormir Una o dos horas Nada Estamos más cansados Aún que antes Y todavía hay otros problemas Que debemos resolver Cuanto antes Esperemos que bostezar Sea suficiente Para repeler a los bandidos Y protegernos de la radiación Timmy tiene mucha hambre Y Dolores se ha vuelto loca No me lo cuentes No me lo cuentes Si Timmy come Y la madre no Se va a enojar Le va a morder un dedo Está loca Antes de que el mundo Se transformara en un yermo Implacable y mortal Nos llevamos bien Con casi todo el mundo Incluido el viejo Jin Que solía caminar por nuestra calle Y siempre nos saludaba Una vez quisimos Hacerle una visita Y nos dio una dirección Que nos llevó a un parque Siempre tan bromista Parece que no se ha olvidado A la exclusión ¿Por qué lo tenemos en la puerta Preguntando si queremos Comprar una piedra? ¿Le voy a comprar Una piedra? Y ya Una piedra para tirársela a alguien Amigo Siempre viene bien Día 15 Vale He subido 15 días El viejo Jin siempre fue muy agradable Y cariñoso Con todos Así que le abrimos la puerta Y aceptamos su petición Nos hizo un guiño Y nos dijo que la primera piedra Era gratis Lo cual fue toda una alegría Una buena piedra siempre viene bien Pero no lo hubiésemos intercambiado Por provisiones Por mucha suerte Que nos haya dicho que trae Dolores sucumba a la locura Deberíamos poder ayudarla No podemos dejar a Dolores con sed Dolores lleva mucho tiempo sin comer Yo tengo fe De que Ted va a traer Provisiones Tengo fe Chicos una pregunta ¿La puedo curar? ¿Cómo la curo? No quiero que se Jale las greñas ¿Cómo la curo? Si hay alguien capaz de sacarnos De vista de infierno Es nuestro querido gobierno Habrá quien hable mal de ellos Pero siempre son opositores Y comunistas de esos Nosotros somos ciudadanos Responsables que pagan Sus impuestos con regularidad Seguro que el tío Sam Vendrá por nosotros Bueno Salvo una vez en la que Ah da igual El gobierno vendrá Y deberíamos estar alerta No se como darle el botiquín chicos Hemos establecido contacto Los militares vienen a rescatarnos Vamos Ahora solo podemos esperar pacientemente El soldado con tono monótono De la radio Fue muy especifico al respecto Ya vienen Solo tenemos que esperar Más instrucciones Y mantener la radio operativa Dolores ya no esta bien En su mente Amigo Como le doy comida Como que Ted murió Se murió Amigo Como curó a Dolores Dolores como la curó Dale comida a Timmy Ya le di a Timmy Pelotudo Comida a Timmy Va a Timmy Come Dame un vos pelotudo Y esta esta loca Perfecto Le gusto a la loca Día 16 No sabemos gran cosa del exterior No estaría mal averiguar Vale Prendemos la radio Quiero curarla Pero no se como chicos No se Eh 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 La puerta Amigo amigo Trae la máscara rota Máscara rota No veo más comida Que hiciste pelotudo Que hiciste Que trajiste Que trajiste por favor La reconcha bien de tu madre Que trajiste Captamos una señal muy débil Y sintonizamos La frecuencia de emergencia Del gobierno Buenas noticias Los niveles de radioactividad Han desaparecido Casi por completo Debería ser menos arriesgado Salir a la superficie ahora Teta ha vuelto a salvo De su viaje de la superficie En los muelles de por aquí cerca Solía haber amarrados barcos De primera categoría Al parecer Uno sobrevió al temporal Causado por la explosión nuclear Más o menos Cualquiera con una carta de presentación Así Seguramente tenga Pensado matar a alguien En nombre de la libertad Deberíamos abrir No Que la abra La concha de tu madre No abrimos Amigo Dolores Está más loca Amigo pobrecita Está muy loca Permanecimos callados Hasta que el grupo De desconocidos se fue Y ya no ha vuelto a venir Así que hicimos bien Ignorarlos Eso sí Ojalá no crecen Con refuerzos Ted sigue cansado Tacata Dolores aún no está en pleno El uso de sus facultades No debemos que Monstruo la atormenta Pero esperemos que sea Que esté pronto Ok Dolores Tranquila Mando a Timmy Con el hacha Para que mate algo Y vos qué Locura y sed Aguanta un poco más Vamos Hijo mío Damos la bendición Vaya Vaya a buscar cosas Timmy salió al yerno ¿Qué hacemos si no vuelve? Pues nada Llorar Ted sigue increíblemente agotado Necesita más tiempo Para comprar fuerzas Dolores aún no están suplem Dolores La concha viene Toma de Dolores Vale Dolores ¿Vas a beber agua? Ted ¿Vas a beber agua? Y Dolores Nada Aguanta Bancatela pa Estamos a punto de salir Cuando un bicho peludo Saltó sobre nosotros Menos mal que no Sobreguimos a base De hamburguesas granicientes ¿What? Que tanto perjudican al corazón Qué susto Por eso era nuestro colega Perruno Y no es un mutante Famélico Parece que tiene hambre Amigo el perro El perro hay que salvarlo Chicos Somos Gente Humilde y de barrio Y el perro Tiene que comer Amigo ¿Qué le pasa a Ted? Está como que Amigo a ver A ver Yo soy sincero Si fuera Ted Estaría besando a mi esposa Está casi que se muere Le estaría sobando el pelo Tranquila Se está volviendo loca El perro volvió a ser el mismo En menos de una hora No sabemos que le echará A esa sopa Pero hace maravillas Decidimos ponerle un nombre Y el mejor candidato era Goffre ¿Ven aquí? Goffre O Goffre No Goffre Goffre El mapa reveló Una especie de caja fuerte No recordamos haberla puesta ahí Pero seguramente podemos abrirla En fin y al cabo Tenemos todo el tiempo del mundo ¿Lo intentamos? Si no Cosas pe... Oh Ah vale Pero es que se fuera Es el otro lado de la calle Es el otro lado de la calle Amigo Ah me emocioné por nada No sabemos como ni cuando Decidió caerse el mapa de la pared Pero todo fue Toda una suerte La vieja y polvorente La caja fuerte Contenía provisiones ¿Qué es esto? Una chocolate Un chocolate Un chocolate Rin Rin Ahí estábamos Pensando que jamás Volvería a oír el teléfono Cuando de repente Empezó a sonar en el exterior Parecía de una cabina Situada al otro lado de la calle ¿Debería ir alguien a contestar? Dolores está loca Y Tete está cansado No va a contestar ¿Qué? ¿Qué le pasa en la ropa? Es demasiado peligroso Salir corriendo así como así Hacia un teléfono en mitad De un pueblo radioactivo fantasma No Ni hablar Tiene fatiga y nada Vale Come, come Dale, dale Amigo Mi última sopa A ver Las damas se la daría Agua viene bien Cartas no tengo Amigo Creo que le doy las damas Mi hijo va a traer comida Mi hijo va a traer comida Por favor Vuelve hijo mío Vuelve 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 Día 23 El medidor era muy majo Pero no tenía nada de nuestro interés Dolores lleva mucho tiempo sin comer Dolores Ay, 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 ay Agua, agua Los dos agua No tengo palabras Casi no quedan provisiones Y la moral está por los suelos La desaparición Se palpa en el ambiente Pero sabemos que hay un grupo De suplentes cerca En su mayoría ancianos Del asilo No me la contes No nos resulta difícil Tomar prestadas Algunas de sus cosas Además ya son viejos Chicos, le robo a los ancianos Ay, no robé nada Robé por agua Tuvimos que hacerlo Por la familia Hubo que hacerlo Pero no queremos Volver a ir a hablar del tema Y si hablamos de una cosa De la sopa Quizá Amigo Más cuatro Un menor domicilio Bien, hijo Bien I don't really know Where my mind's at I can even tell you If I'm okay Higher than a motherfucking No me la contes